Más duro Más duro Más duro Más duro Más duro Listo Acción Tu tercero sapo que yo tengo un novio También Ay mamá llegaste Listo 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 Bueno mi amor llegamos Ay si que bueno que llegamos Ok vamos a ver lo que hay Pues estamos todos aquí Yo le voy a apagar al Al sol y dos Bienvenidos al restaurant Dámelo Campe Ok Pues tráiganos todos el menú de hoy Si Traiganos todos Pégate Espérate ya Ok, ¿Listo? Espérate, espérate, vamos a respirar un poco Bueno Natacha, vine a visitarte porque tenías algo que ahora Tenías algo que ahora Bueno Natacha, vine a visitarte Espérate Ya te dije todo lo que tenía que decir Así que me voy Franco, Franco espera Esto era lo que me falta No puede Bueno Natacha, para que Cristian me... Ok, ¿Listo? ¿Listo? Mira, vengo a hablar contigo porque Cristian me dijo que tú estabas hablando con Franco y que tú estabas pensando con él ¡Ey! No, no, eso Cristian me dijo que tú estabas hablando con Franco y te estabas pensando con él ¡Otra vez! ¡Grabando! ¡Ación! Cristian me dijo que tú estabas hablando con Franco y te estabas pensando con él ¡Ya se me vino! ¡Se me pasa algo! Es que... Ok, estoy grabando... ¡Ación! ¿Será que la casa de la tía de Lucy? No, la tía Lucy ¿Será que es la casa de la tía de Lucy? No, no es la tía de Lucy La tía Lucy ¡Hasta el fin que llegué! ¡Hasta por fin! La tía Lucy no... Aquí no me vienen con la tía Lucy Yo creo que si se equivocó el número Sabrá mudar para otro lado Porque yo llevo aquí como dos meses No... Aquí no se me entra ninguna tía Lucy Porque aquí yo vivo hace como dos meses Es verdad lo que dice Zareta Es mejor que se vaya por un tiempo y piense en las cosas ¡Grabando tres! Bueno, Chica... Bueno... Está vestido muy contenta Porque es la encam... Que había... Que había... ¡Ay! ¡Qué, qué, qué, qué! De verdad que el plaga resultó... Me alegro que hay... 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 ¡Atra vez! Me alegro que el plaga funcione Así que está muy bien Pero se ha llegado muy lejos Ahora se puede conquistar a Franco Me alegro que el plaga... Jajaja 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 Este es para que aprendas porque más pasor eres tú Otra vez Eso te lo mereces porque por culpa tuya ella se fue de... ¡Otra vez! Nunca lo voy a decir donde voy a estar si quieres buscar tú por tu propia cuenta. Nunca lo voy a decir donde voy a estar si quieres buscar tú por tu propia cuenta. Que todo lo peso que ella... que... ... ... ... ...